Bueno, continuamos con más noticias ante la masiva visita de guatemaltecos al cementerio, en este caso general y algunas localidades del interior. La Policía Nacional Civil puso en marcha un plan de seguridad que tiene como objetivo garantizar el bienestar de todos los visitantes a sus seres queridos, los santos difuntos. La Policía Nacional Civil como todos los años se organiza para brindar un esquema de seguridad preventiva a todas las personas que visitan los campos santos durante el 1 de noviembre y también para las actividades que se realizan con la noche de Halloween el 31 de octubre. Para esto se ha erogado el plan número 48-2018 de la Policía Nacional Civil que pretende reconcentrar al 100% del recurso humano desde el martes a las 12 horas para el día 3 de noviembre a las 12 horas. Inicialmente se nombrarán patrullajes de recorridos a pie, también patrullajes motorizados en autopatrullas, en bicicletas, en motocicletas, en las áreas perimetrales de los 656 cementerios que se resguardan por PNC a nivel nacional y también en restaurantes y centros nocturnos la noche de Halloween. 39.000 agentes de la Policía Nacional Civil estarán en apresto durante estos días. El 31 de octubre a partir de las 3 de la tarde instalarán puestos para realizar operativos en cercanías de las zonas más frecuentadas. El 1 y 2 de noviembre los elementos estarán de 6 de la mañana hasta medianoche para velar por la seguridad de quienes visiten los cementerios. En la noche de Halloween si usted va a asistir a alguna actividad, a alguna discoteca, pues es preferible que lo haga en lugares que sean de prestigio o reconocidos, que no estén en áreas desoladas, que vaya acompañado por una persona o más de confianza, que no deje sus objetos de valor, dinero en efectivo, teléfono celular a la vista de los demás, que también no pierda de vista nunca sus bebidas que consuman en este tipo de establecimientos para también evitar que sean estas manipuladas por personas con alguna mala intención. También se tiene la recomendación puntual de que si va a conducir su vehículo, pues que no ingiera bebidas alcohólicas en virtud de que esto es uno de los delitos por los cuales más captura realiza la Policía Nacional Civil los 31 de octubre durante años anteriores. Las personas que conducen vehículos bajo efectos de licor.